A las 19 de la mañana, el análisis y debate del proyecto de ley orgánica de simplicidad y progresividad tributaria continúa en la Comisión de Régimen Económico. Se estima que el informe para primer debate esté listo el día de hoy. El presidente de la Comisión, Daniel Mendoza, sostuvo que los consensos que se alcanzó durante la anterior iniciativa legal enviada por parte del Ejecutivo, allanaron el camino para hacer más expedito el tratamiento de esta normativa. Se mostró optimista de disponer de un informe que tenga el apoyo de una mayoría, aún cuando todavía existen líneas rojas, que serán parte del debate.